Muy buenas y bienvenidos como cada martes aquí a este Grand Enlacua con el patrocinador Conjumel a su tertulia sobre el Deportivo Alavés, ánimo pues, en la que vamos a hablar, bueno, de un partido en el que dio la sensación de que el Deportivo Alavés ni tan siquiera se bajó del autobús, ni tan siquiera fue a la isla porque realmente la primera parte no fue buena y la segunda, pues bueno, para muestras los colores 2 a 0 se perdía frente al equipo de Pep Lluís Martí, estrenaban entrenadoras, su primera andadura en esto del fútbol profesional como entrenador y bueno, se hace bueno, ¿no? lo de entrenador nuevo, victoria segura, un baño por todos los costados el que dio el Tenerife, por lo menos desde mi punto de vista, con un muy mal planteamiento por parte de José Luis Bordalás, no estaba nada contento en la sala de prensa posteriori del partido y es que no es para menos los cambios, dice, y esto sí que es una reflexión que luego sacaremos aquí en esta tertulia y que lleva a los jugadores que fueron sustituidos y a los que sustituyeron, dice que los cambios no aportaron absolutamente nada que llevaron o llevaron al Deportivo Alavés a sacar ni tan siquiera un punto apenas inquietamos la meta rival, únicamente con un acercamiento de Manu García que acabó en ese tiro al final de la primera parte, en torno al minuto 1.44 ese tiro de Kiko Femenia, en resumen, muy mal partido del Deportivo Alavés muy malos partidos fuera de casa, llevamos tres sin marcar un solo gol la defensa, hablaremos de ella, no andan bien, ni Sergio Pellegrin ni Víctor Laguardia un Víctor Laguardia que se va a perder el partido del próximo sábado a eso de las 6 de la tarde, Mendizor Roza contra el Girona contra los de Machin, que la temporada pasada, pues bueno, a partir de ahí fue en caída libre esperemos que no sea así, ni mucho menos un conjunto aliazul que insisto, que tiene muchísimo trabajo por delante y que dejaba fuera de convocatoria a un hombre como Cristian Badoz un refuerzo de última hora, un refuerzo que venía a jugar minutos y que se quedaba en casa hablaremos de esto y de un montón de cosas más hablaremos de la cantera, ese mejor jugador, bueno, un montón de situaciones pero si les parece comenzamos ya a saludar a nuestros contertulios que luego, como habitualmente, nos quedamos sin tiempo Entrenador con título nacional y accionista del Deportivo Alavés Alberto Lasaga, muy buenas Alberto Buenas ¿Qué te pareció? Pues que venir hoy y hablar del Alavés es complicado Y eso que tenemos buen tiempo Y eso que hace buen tiempo, sí Pero mira, sinceramente, el equipo que sale a no perder generalmente pierde A mí no es un contrasentido decir que el Alavés empiece con ese planteamiento por que Alavés vea cómo va a jugar el Tenerife y diga ¡Ah! Lo copio Y ponga Sergio Mora de pivote defensivo Pues lo puedo entender, ¿no? Puedo entender que haga ese primer planteamiento Pero Alavés tiene una desgracia Que no le meten un gol en la primera parte Porque si la primera parte hubiese ido perdiendo 1-0 Seguramente el planteamiento de la segunda hubiese sido distinto ¿Qué pasa? Que van 0-0 y le parece que todo va bien Y no se da cuenta que con ese planteamiento Era más fácil perder Que tener la suerte que no se suele tener Marcar uno y llevarte el partido Y claro Yo después de ver Lo que vi en la segunda parte Lo que no puedo decir A la cual de tener mucha cara Decir que los cambios Con jugadores que no tienen minutos Que no han dado resultado Lo que no ha dado resultado ha sido su planteamiento Bueno, los cambios sí que son con jugadores con minutos ¿Por qué entra Dani Pacheco? Que lo está haciendo realmente bien Mira A Manu Barreiro se le puede llamar la atención Que es un muestro Un jugador que es grande Que necesita minutos en el campo Para sentirse cómodo Y sobre todo Porque es un jugador que el año pasado Nosotros lo conocemos Por el año pasado Necesitó minutos Para poder tener una continuidad Y creerse que puede Es decir Animarse Y salir a la segunda parte de un jugador Que de verdad Pues coordinadamente Le cuesta Le cuesta entrar y tal Y salir como salió 25 minutos Es decir No, a mí no Yo cuando a Manu Barreiro Le dé Tres partidos seguidos jugando De titular Entonces le podré criticar Y poder decir Pues mira Hoy no juega Y le he sacado el siguiente partido Pero es que Manu Barreiro Prácticamente no ha jugado Por los motivos que sean Y Dani Pacheco Pues es un jugador Que tiene calidad Que a mí desde luego Como estaba jugando Con cuatro interiores O con un tribote Sí que me hubiese gustado Haberlo visto por dentro Desde el principio Porque la vez Hubiese tenido más posesión Pero creo que la clave De todo es la posesión Del balón Y la vez renuncia siempre Entonces Si renuncia siempre Y estás viendo a ver qué pasa Al final pasa lo que pasa Alberto Con un sí y yo con un no Y luego entramos en tertulia ¿Te pareció bien el planteamiento De José Bordala Sobre el delio de Rodríguez En un principio En un principio En un principio Me pareció un gran cambio A lo que nos tiene acostumbrados Pero si veo el Tenerife Que hace con Alberto Jiménez Con Vitolo Y con el otro jugador Que salió en medio Un tribote Y él considera Que es la forma Que tiene para En principio Para encarar el partido Lo puedo entender Pero lo que no puedo entender Es que Lleva dos 45 minutos Siga con el nuevo planteamiento Porque es que algo falla Entonces sí que para mí De verdad Hay un problema Yo honestamente No hubiese sacado Ese planteamiento Creo que el Alaves Tiene los vivientes jugadores Y tiene la suficiente calidad Para querer algo más el balón Con ese planteamiento Prácticamente Dependríamos mucho De Sergio Mora Y Sergio Mora Es como el Guadiana Aparece y desaparece Es decir Aunque sea su jugador Muy importante Tiene 36 años Y hay veces que aparece Y hay veces que se le espera Pero no aparece ayer No apareció Estuvo por delante De los centrales Pero prácticamente Ni la tocó Entonces sinceramente Planteamiento inicial Lo puedo comprar Pero planteamiento Según va al partido Un cero A mí me cuesta Me cuesta comprar Ese planteamiento Pero bueno Entrenadora también Con título nacional Ahora mismo En el aurrera de Vitoria Bueno ahora mismo no Ya desde hace unos cuantos años Idurre Frías Muy buenas Idurre Buenas tardes ¿Qué habéis hecho? Esta semana hemos ganado ¿Tú te fijas mucho en el rival? Para hacer tu planteamiento ¿Tú eres el aurrera de Vitoria Y tienes que ir a ganar Todos los partidos? No me fijo mucho Siempre la base Es tuya de tu equipo Pero bueno Siempre Nunca está de más Saber lo que te vas a encontrar En el partido Y lo que te va a ofrecer el rival Para mí es indispensable Afrontar un partido Sin saber lo que te vas a encontrar Es superior a mí A lo que me refiero ¿Cambias el sistema de juego Dependiendo del rival Que tienes delante? Nunca Tu identidad Por lo menos en nuestro caso No la perdemos nunca Luego hay cosas Que puedes acercar más al rival Cosas que alejas menos al rival Pero tu identidad No la pierdes nunca Bueno ¿Contra quién ganabais? ¿Y cuánto? Contra Leibar 4-1 Contra Leibar Oye, habla con Bordalás Porque empezando Como empezaste la liga Y yendo como va a ir ya Oh, es decir No sé Animarle un poco al hombre Todavía nos queda Nos queda mucho todavía Claro, ya Pero ya ha habido un cambio La semana pasada La semana pasada Empatamos a cuatro Fuera de casa Pero bueno Todavía Menos goles Sí, no, sí, sí Goles metimos Pero también nos metieron Por ahí iba a preguntarte Tidur En cuanto a lo del planteamiento La pérdida de identidad Entre comillas del equipo ¿Entiendes lo que está haciendo José Bordalás Los partidos de fuera de casa El Deportivo, ¿no ves? No Esta semana no he entendido Pero por ningún lado No puedo estar más de acuerdo Con Alberto Cuando ha dicho que Cuando se sale a no ganar Pues es lo que tienes Normalmente los equipos Que salen a no ganar Pues suelen perder Pero Yo lo entiendo Pero por una cosa muy sencilla Tú puedes ver al rival Y puedes pensar Que la mejor manera Para contrarrestar al rival Va a ser poner un 3 en medio campo Puede ser Muchas cosas Voy a cambiar el sistema Eso no lo veo tan mal Pero viniendo de una semana Donde el Tenerife Ha destituido al entrenador Donde vemos que es un equipo débil Donde vemos que ha sido una semana De muchísimo caos Sí, que el entrenador nuevo Creo que dijo en rueda de prensa Que había hecho dos sesiones De entrenamiento con los jugadores Me parece dar un paso atrás Terrible Meter a tres medios centros Jugar con un medio centro posicional Que es Sergio Mora Que es su posición pura De acuerdo Pero juegas con dos interiores Que son Manu Fernández y Beovide Que son dos jugadores De corte defensivo Y ya estás jugando Con siete jugadores Por detrás del balón Sí o sí Entonces Luego pues Estoy de acuerdo con Alberto Cuando dice que es Es un poco chocante Decir que los cambios No han dado No han dado su fruto Es muy complicado Salir En minuto 60 al campo Querer dar la vuelta Un partido entero Cuando en 60 minutos Tu equipo no ha entrado En contacto con el balón Ni dos pases Es algo muy complicado Y más Si eso lleva encima Un cambio de sistema Fíjate Idurres Y la semana era extraña En la isla En Tenerife Que Raúl Aña Estaba viendo el partido A la vez al Bacete Que el martes Todavía era entrenador Del club deportivo Tenerife Y que el jueves Entra Luis Mart Es que Es que Es incomprensible Yo es que no lo puedo entender Por más que lo pienso No lo puedo entender Que más Para ir con tus dos delanteros Para ir a presionarles arriba Para ir a atacarles A atacarles Y atacarles todo el partido Si es que es un equipo muy débil Era un equipo muy débil Era un equipo Que era uno A priori Para jugar fuera de casa Una de las situaciones Más cómodas Que se puede encontrar Era la vez en segunda división ¿Tiene solución José Bordalás? Sí, claro No lo creo que Navidades ¿Cómo no van? ¿Cuál va esto? Estás dando miedo Yo sabes que no soy partidaria De su juego ¿Sí? Sabes que Los entrenadores que Se dedican a defender Y a recuperar En vez de atacar Y llevar iniciativa en el juego Bueno, pues Siempre choco con ellos Pero creo que José Bordalás Tiene una plantilla muy buena En el a la vez Y que no está sabiendo De momento Sacarles el máximo rendimiento Y creo que es bastante preocupante La racha que llevamos Fuera de casa Bastante preocupante Porque venimos Si no me equivoco De tres partidos seguidos Perdidos Sin meter un gol Luego hablaremos De a ver cuánto De amplia es La plantilla De cuánto de amplio Son los jugadores Que utiliza José Bordalás Que está en torno A unos 14-15 jugadores Periodista deportivo Rafa Ortego Muy buena Rafa Hola, muy buenas Bueno Todo buenas noticias Hoy Madre mía Lo único bueno que tenemos Es el día Bueno Yo creo que habéis avanzado Ya varias de las claves Me quedo Con dos cosas Que habéis dicho Una Alberto Y otra que ha dicho Idurre Yo Bueno Lo de salir o no perder Yo sabéis que he sido Bastante más pragmático Que vosotros A mí cualquier propuesta De fútbol Sigo diciendo Que si se hace bien Me parece válida Lógicamente Pues hay entrenadores Que apuestan más por jugar Por tocar la pelota Y hay entrenadores Que pueden apostar más Por defender Por presionar Cada uno tiene sus armas Las elige Y punto Pero a mí desde luego El otro día El partido me dejó Muy mal sabor de boca Yo no sé si es mucho decir Pero posiblemente Igual haya sido El peor partido Del Deportivo La Ves En esta temporada Primero Estoy de acuerdo Con lo que dice Idurre Una de las claves Para mí Es que el equipo Pierde la identidad Lógicamente Tú te tienes que fijar Siempre en el rival Pero una cosa es Fijarse en el rival Y otra cosa es Adaptarte de tal forma Al rival Que tú al final Pierdes Eso que has estado Haciendo hasta ahora Siempre hemos hablado Que había algo Innegociable En Bordalás Que era jugar Con Cuatro defensas Y dos pivotes defensivos Pues bueno Esta vez lo cambió Porque efectivamente Es lo que decís Jugó con cuatro defensas Y con tres pivotes defensivos Claro Si tú haces ese tipo De planteamiento Con la idea De salir al contraataque Y creas peligro Y sales al contraataque Y robas balones Pues lo puedo considerar Válido Pero es que el Deportivo La Ves Prácticamente Ni se acercó A la portería Rival Y luego Desde luego Bueno A mí hay varias cosas Que me preocupan Luego si queréis Podemos ir hablándolo La racha del equipo Fuera de casa El tema De que lleve tres partidos Fuera de casa Sin marcar goles Los cambios Que hizo el entrenador En la alineación Que no termino De entenderlos La forma en que Está gestionando La plantilla Yo es algo Que me vengo Preguntando Desde hace tiempo Y cada vez me preocupa más Yo no sé Hasta qué punto El entrenador Está haciendo la plantilla Más corta De lo que verdaderamente Es Que ya lo es O quizás también Hay jugadores Que con su estado De forma Pues hasta cierto punto Le están dando la razón Yo creo que es algo También que tenemos Que hablar Y luego un poco La situación de la defensa A mí el equipo No me ofrece Seguridad defensiva Lo tengo que decir así Sí que es cierto Que los centrales Que tenemos por alto Son bastante desolventes Pero lo vimos el otro día Los goles de Tenerife Son jugadores A los que se les gana La espalda Con bastante facilidad Con varias semanas Que va ocurriendo Claro Y efectivamente Y luego bueno Los cambios En la alineación Yo la verdad Cuando vi la alineación Me quedé bastante sorprendido La situación de Meter a Carpio En manda izquierda Para sacar a Estrada Todos sabemos Que Raúl García No está bien Ahora mismo Hay que decirlo así Yo no sé Hasta qué punto También fue Hasta cierto punto Un toque de atención O un castigo Como se quiera decir Después del partido Ante el Albacete Porque sí que es cierto Que ni Raúl García Ni Dani Pacheco Hicieron un buen partido Frente al Albacete Lo cierto es que César y Antoñito En Mendizorroza Pues en la banda derecha Tenían una auténtica autopista Pero claro Si tú quieres dar Un toque de atención A tus jugadores Y supuestamente Al que le das El toque de atención Es el que utilizas Para hacer el primer cambio Cuando recibes el 1-0 También un poco Choca tus planteamientos A mí No estoy de acuerdo Del todo con Alberto Cuando dice Que el planteamiento Inicial del Alaves No le pareció mal A mí no me gustó No por el sistema Sino por los jugadores Elegidos Es un poquito Lo que tú indicabas A mí Tú quieres jugar Con un tribote Me parece perfecto Deja a Carpio Donde está Que como lateral derecho Ahora mismo Es de lo mejorcito Que tiene el equipo Porque claro El otro día Lo cambié la banda izquierda Y al final Tenemos medio lateral izquierdo Y Estrada Pues nos guste Y medio lateral derecho Sí No está dando el nivel Y mucho menos Que está dando Carpio Cuando el otro día Por ejemplo Frente a Albacete Yo creo que fue De lo mejorcito del equipo Desactivas los dos laterales El centro del campo Desde luego Es un centro del campo Totalmente destructivo Sergio Mora Yo creo que Entre sus cualidades No está la de crear juego Y la de ser un conductor de juego Con lo cual El otro día Si tú sacas a Sergio Mora A Beovide Y a Manu García Pues al final Es que tenemos músculo Tenemos instrucción Pero no tenemos capacidad De jugar Yo creo que con otros Tiene buena salida de balón Sergio Mora Claro Sí Pero si tú no tienes Uno que da el último pase Claro Y si tú no tienes a quien darle el balón Porque claro Tú puedes sacar el balón Pero si no tienes Yo por ejemplo Estoy de acuerdo con Alberto Tú si quieres jugar como Pues bueno Fue su apuesta Jugar con un tribote Bueno pues mete a Dani Pacheco O mete a Sergio Llamas Mete a otro tipo de jugadores ¿No? Y luego bueno A mí me daba Bastante pena Entre comillas Pues el partido Que le tocó Al pobre Gais Catoquero Que el hombre Pues era un islote En el área Del Tenerife El otro día Sí que eran prácticamente Gorrazos sin sentido Y luego Yo no estoy de acuerdo Cuando él dice Hombre Los jugadores por supuesto Que tienen su cuota de responsabilidad Yo tampoco ahora voy a Echar el 100% De la responsabilidad Al entrenador Porque todos la tienen Evidentemente Los jugadores Tampoco estuvieron acertados Y más en los goles Sobre todo Pero claro El otro día El Tenerife Peñ Martí Solo ha tenido dos sesiones Con el Tenerife Pero tenía muy estudiado Al Deportivo Olavés Porque al final Cuando sale Dani Pacheco Y cuando hace Bordar esos cambios Neutralizó perfectamente El fútbol directo Que intentaba El Deportivo Olavés Entonces claro El otro día No hubo plan B Pero es que tampoco Hubo plan A Entonces Yo creo que Lo comentábamos En tertulias anteriores Que quizás el equipo Tenía que buscar La identidad En Mendizorroza Que Mendizorroza Pues era un poco La pica de toque Y el eje fundamental Por donde tenía Aquí la temporada Pero a mí desde luego La imagen que está dando El equipo fuera de casa Y sobre todo El hecho de que lleva Ya tres al día Sin marcar un gol Y creando pocas ocasiones Porque sí que es cierto Que el Lugo al final Apretó Pero no es un equipo Que en un momento dado Maneje los partidos A mí me está empezando A preocupar La trayectoria del equipo Fuera de casa Pecó de falta Ya os pregunto a los tres Pecó de falta Ambición El Deportivo Olavés Claro Es que es una de las cuestiones Que están claras La ESB sale Bordalás planteado Un partido A ver cómo funciona El Tenerife Es que Jürgen Lo ha dicho claramente En las condiciones Que estaba el Tenerife El planteamiento De la ESB Tenía que haber sido Mucho más ambicioso Y haber salido A presionar Mucho más arriba Cuando hablamos De los centrales Yo tengo una opinión No es que los centrales No están andando bien Pero es que Es que es fácil Que le busquen Las espaldas Es que el problema Es de trabajo De automatización De dónde juegan La defensa La defensa Yo estoy de acuerdo Que no juegue dentro del área Que salga la mitad De medio campo Pero en esa mitad De medio campo Tiene que haber una línea Y tienen que estar Perfectamente coordinados Y tienen que saber Organizarse Lo que no pueden salir Es No salir rápidos Y luego uno quedarse Otro De esta manera Es decir Cuando no Cuando no se trabaja bien En defensa Pues pasa que te buscan Las espaldas En cualquier caso Los centrales No tendrían ningún tipo De problema Y corregirme Si no es así Si se realizan bien Ya que estás jugando Con dos pivotes defensivos Las coberturas Pero yo no creo Que sea un tema De coberturas O de que les coja la espalda Si tú al final Estiras la línea Y tu línea de referencia De los defensas Es adelantada Porque tú estás trabajando A presionar arriba A presionar A ser muy intenso Muy intenso El espacio Lo dejas detrás De tu línea La defensa Porque lo donde estás Cerrando espacios Es delante El problema De que cojan las espaldas No es que los centrales Es inevitable Un central Que no le cojan las espaldas Y deja espacios Lo que hay que evitar Es la persona Que va a hacer el golpeo A esa persona Es a la que hay que evitar El golpeo Para que no le cojan las espaldas Y si no La presión sobre el balón Eso es Y si queremos cerrar El espacio Que nos queda la espalda En la línea defensiva Juntamos líneas Con el portero Replegamos el equipo entero Y en vez de presionar Nos ponemos detrás del balón A todo correr Y entonces así no cogen espaldas Pero el planteamiento de Bordalás Es lo contrario Estira Y apretar arriba Pero claro Si no apreto arriba Me cojo en la espalda El primer gol de ellos Es clarísimo Es que hacen tres pases Por dentro Super verticales Con una pared Entra de segunda línea Para mí ahí la guardia Está vendido Está vendido Es que hablamos de que Los centrales No andan bien Y cuando el problema Es de lo que dice Jure Es que Hay que presionarle el balón Hay un momento determinado En que tú tienes que definir Dónde colocas la defensa Dónde colocas el equipo Y cuál es la presión En un equipo Que tienes tres medios centros Tres pivotes Que encima por dentro Te la hagan Algo está fallando Es decir que De todas maneras Tenéis razón en lo que decís Pero a mí aparte de eso Tanto la guardia Y sobre todo Pellegrin Me parece que son Bastante lentos También girándose Con lo cual Tiene una ventaja Que el jugo el aéreo Sí, tiene razón Estoy de acuerdo Donde fallan los centrales Es en la perfilación del cuerpo Es cierto Pero claro Porque ellos están A achicar espacios A sacar líneas A fijar marcas Y a ver que no haya golpeos En el momento que hay golpeo Claro, le está pillando De cara al juego Cuando le tiene que pillar Lateralizado Quizás tampoco Son los centrales adecuados Para jugar de esa forma No lo sé A mí Es un poco también Lo que me estoy empezando A preguntar Si tenemos el equipo adecuado Los jugadores Con las características adecuadas Para hacer ese tipo de fútbol Que pretende el entrenador Son centrales para jugar de cara Entonces tenemos un problema A mí me da la sensación De que son centrales Para jugar de cara Y para no complicarse Ya lo hemos estado viendo Los equipos rivales El Albacete también hizo Bueno, que tenía el otro día Un delantero quizás más fijo Que Tenerife Lo están buscando mucho Están ya La mayoría de ellos Haciendo muchos movimientos No hay un delantero fijo Para buscar que los centrales Se abran Para crearles problemas Y eso Cuando el Deportivo El rival no tiene un delantero fijo Está sufriendo mucho Lo vimos contra Tenerife Y también lo vimos contra Tenerife Pero porque no tenemos La presión del balón Sí, sí Eso es por supuesto Es que en Alavés No tiene la presión del balón Y luego A la hora de jugar Tú tienes que definir Tu equipo Dónde quieres robar No, no, por supuesto No puede estar el toquero por ahí Perdido El hombre que corre De lado a lado No, no, y bastante roba Claro Y los demás Pues Estando pues eso A 50 metros Sí De todas maneras Nos parece Ya hablando Ya yéndonos de la defensa Que indudablemente Todos estamos de acuerdo Nos da la sensación De que Gais Catoquero Baja demasiado Al medio del campo Incluso hasta posiciones defensivas Del Deportivo Para poder contactar Con el balón Porque no recibe balones Pero y eso Eso marca Que no tengamos referencia arriba Sí, pero al final El delantero yo creo que es algo Instintivo Si tú estás arriba Solo No recibes balones Pues bueno Intentas apoyar al equipo Intentas moverte Y intentas participar Un poco de otra forma Bueno, de todos modos Gais Catoquero tiene que estar acostumbrado A no recibir balones Porque recibir Recibir al pie Recibe dos por partido Sí, sí, está claro Sí, lo que pasa es que el otro día Yo creo que se hizo más Se puso bastante más de manifiesto Esa soledad Entre comillas Que él tiene O sea, porque Yo lo he comentado anteriormente A mí ha habido partidos Que sí me ha gustado Cómo participaban Y se sumaban a las jugadas De ataque Los jugadores de segunda línea Es que el otro día Bueno, es que el Deportivo de Olavos No existió un ataque Y luego Ya lo comenté En la última tertulia En la que estuve A mí Si algo me parecía Que el equipo tenía Con mucho diferencial Era el plus La calidad que le daban Los jugadores de banda Tanto Kiko Femenía Como Facundo Gichon Cuando estaba bien O Dani Pacheco Luego también hablaremos De Dani Pacheco Porque yo tampoco Las tengo todas conmigo Con Dani Pacheco Porque es un hombre De mucha calidad Pero yo creo que También hay que pedirle Que trabaje un poco más O un poco bastante más Y nunca ha defendido Claro, por eso te digo Pero claro Pero es que los últimos partidos Viendo cómo se están dando Las situaciones Es que también Ese factor diferencial Lo estamos perdiendo Sí Vamos a ir viendo El resumen Mientras continuamos Hablando de este Deportivo De este partido El Deportivo de la Estenerife Lo que vayamos viendo Lo vamos comentando Indudablemente Ese tribote defensivo Estamos de acuerdo En que no Se tenía que haber Sacado Pero es que Y según vamos viendo Si es que estamos Casi nueve jugadores En la frontal del área Esta es la primera Que tiene Tenerife Que da al palo Creo que es Pedro El que luego Marca El que luego marca El gol Bueno Vosotros Vosotros lo estáis diciendo ¿No? Absolutamente Todo el mundo En posiciones defensivas Y creo que En todo el partido Tiramos dos veces Es que lo estamos viendo Ahí En estas jugadas Así estuvo La vez Prácticamente Sí, sí Prácticamente Con siete jugadores Ocho jugadores Atrás Y defendiendo La primera parte Como nos iba bien Cero, cero Ya digo El mayor problema Que tuvo el gol Es que no nos metieron Un gol en la primera parte Porque en la segunda parte Hubiésemos tenido 45 minutos Que Bordelar No hubiese quedado Un más remedio Algo tengo que cambiar Que siempre sí Cuando nos metió el gol Hizo los cambios Pero claro ¿Tú qué quieres Solucionar? Dar la vuelta al partido La jugada de Femenía La mejor Yo creo que el único tiro En el Deportivo de la vez Mira Pero si lo más claro Lo que más claro Nos deja Que Que salió a defender Es el sistema El 1-4-3-3 No es un sistema Para recuperar balón Jugar rápido arriba Hacer un juego vertical Porque Toquero está solo arriba Y las bandas Si juegas con extremos de verdad Juegan por el pasillo lateral Y no hay asociación Y no hay asociación entre los tres de arriba Está clarísimo Que salió a defender Y quiso cerrar por dentro El Tenerife Sí, lo que pasa es que Idurre El 1-4-3-3 Estoy de acuerdo contigo Pero es que En defensa del equipo Había momentos Que no era 1-4-3-3 Es que era 1-4-5-1 Y el 1 totalmente O sea Y luego Mira Hay una circunstancia Ahora bueno Comentamos si queréis el segundo gol Hablaba Alberto Que Y fue así Desde luego El Tenerife Llegaba Con los nervios A flor de piel O sea Con toda la semana Que había vivido Y que había que hacer daño al Tenerife Había dos formas De hacer daño al Tenerife Una era Como decir Salía a presionar arriba Desde el principio del partido Y salía por el partido Yo puedo entender Que en un momento dado Un entrenador No quería tomar esa serie de riesgos Pero si tú Haces el planteamiento que haces Tienes que robar balones Tienes que salir a contra Y tienes que asustar al rival Porque el Deportivo A la vez Es que prácticamente Es que renunció al balón Es que ese es uno De los principales problemas Sí, pero es que Con tres medios defensivos Nos están jugando por dentro Claro, claro Nos están haciendo Los jugadores dentro Pero con tres medios defensivos Con dos laterales Que son de largo recorrido Pero tú les obligas A que se queden atrás Yo ahí Eso incluso lo puedo llegar a entender Porque dejas a los dos interiores Si la necesidad O obligación De que bajen a defender Pero son tres medios Son tres medios De características defensivas Es evidente Pero Solo Uno de ellos Estaba en posiciones Defensivas verdaderas Que era Mora Porque Tanto Manu Como Beovide Están jugando de interiores O sea, son jugadores Que en realidad Tienen que tener Mucho más protagonismo Ofensivo que defensivo En ese sistema En ese sistema Entonces Por eso no me extraña Tanto que el Tenerife No se hiciera un 8 Por dentro Porque son jugadores Que no están acostumbrados A jugar en esas posiciones Manu igual un poquito más Manu un poco más Porque el año pasó Con Alberto Sí que jugaba más En esas posiciones Y en el Lograñez también Jugaba en esas posiciones Pero Yagoba no Yagoba estaba perdido Y no nos olvidemos Que Yagoba viene De competir la semana pasada Su primer partido Y haciéndolo muy bien Haciéndolo muy bien Y por la quinta tarjeta de Mora No por méritos propios Pero el otro día Lo hizo muy bien Porque como decís Jugó en la posición En la que él está acostumbrado Jugó con Manu García Que los dos se complementan Perfectamente Que por cierto Sergio Mora Yo no dudo De su calidad Y de hecho El otro día También en determinados momentos Se le pudo echar Un poco de menos Pero no se vio El problema desde luego Estuvo en el tribute En el partido del otro día Y no se le vio En ningún momento Al margen de que Los jugadores Como tú dices Que estaban por delante de él No eran los más idóneos Porque no son jugadores Para jugar Sino son más jugadores Para defender Tampoco se les vio Coordinados en los movimientos No se les vio bien Compenetrados Claro Es un tema de trabajo De autonomismo Es decir Tú tienes la semana Para planificar Cómo quieres jugar Yo me imagino Que el entrenador Lo ha hecho Pero sinceramente Lo que vimos en el campo La verdad No sabes por dónde escogerlo Se veía mucha descoordinación Ese es un poco Y bueno Ya ese Y el hecho De que tú encima Y eso ya es una cuestión Que a uno No le dan importancia Pero para mí Si tiene importancia Que a la vez Si no tiene el balón Sufre mucho Claro Es decir Los jugadores sufren mucho Y en ese planteamiento No tener el balón Se sufría mucho más Es decir Pero Bordarás está muy cómodo Cuando su equipo No tiene balón Es más Sale a no tener el balón Pero el equipo no Ya ves Ya ves lo que entra Pero ese es el problema Ahí está el problema Pero yo lo que te quería Te vuelvo a incidir Un poco en lo que os decía Yo no sé si tenemos Los jugadores adecuados Para no tener el balón Porque al final Cuando no tenemos el balón Al final se nos terminan Destapando las vergüenzas Entre comillas Tenemos centrales lentos Para jugar con una defensa Tan adelantada Ya sé que me vais a decir Que no es solo responsabilidad De los centrales Yo no quiero decir Que sea responsabilidad De los centrales únicamente Pero son centrales lentos La guardia me parece Que va bien La guardia va muy bien al corte Sí, va muy bien al corte Pero muchas veces Pero muchas veces Pierde la posición A ver Es que es un jugador Muy caótico tácticamente Es que la guardia Tiene muchos problemas defensivos Es que al final Para tú jugar Con ese tipo de centrales Necesitas centrales Que lean muy bien los partidos Que puedan tener cierta rapidez A la hora de volverse hacia atrás Porque lógicamente En alguna te van a pillar La teoría está muy bien Pero al final Como todo en la práctica No sale todo como tú quieres Y en un partido Lógicamente se producen errores Si tú tienes un tipo De centrales determinado O un tipo de jugadores determinados Te permiten hacer unas cosas Y te permiten hacer otras Yo insisto No sé si tenemos El tipo de jugadores Idóneo Para este tipo de juego Y Sergio Mora Todos sabemos Que es el ojo derecho De Bordadas Que se lo lleva A todos los lados Donde va Pero es que no es Un jugador para su juego No es Sergio Mora Tiene una clase Y una calidad Descomunal O quizás Acompañado de otra serie De jugadores Poder también Rendir bastante bien Y bueno Es que tiene 36 años Y el año pasado Tuve una lección Bastante importante A mí ver Por ejemplo A Dani Pacheco A gente Sergio Llamas Y la gente Por dentro Que quiere más el balón El problema Yo sigo insistiendo Yo creo que uno De los mayores problemas Que tiene a la vez Es cuando no tiene el balón Es cuando no sufre En casa Hay veces Que el a la vez Nada más por el ímpetu Que pone Por las garras Que al final Controla el balón Cuando tenemos problemas Es cuando no tenemos la pelota Porque no sabemos Cómo defender bien Esas situaciones Y fuera Hasta ahora O defendíamos todos juntos O en este caso Que le damos el balón Al contrario O en este caso Es que No supimos ni defender Es decir Yo eso es lo que No vi Es que Salí muy desilusionado Del partido por eso Porque digo Joder Tengo 7 defensas Y al final La primera parte Sí Hemos sacado No ha ido tan mal La primera parte 0-0 Es que ese es el problema Que ha tenido Bardalá Que no fue tan mal Y en muchas ocasiones 9 defensas Porque al final También los interiores Hundían Es que era Yo Alberto Discrepo un poco contigo Yo creo que El a la vez Está muy cómodo Sin balón El otro día No estuvo muy cómodo Porque no supo adaptar El sistema Y el modelo de juego Al partido Yo creo que el a la vez Está muy cómodo Sin balón Sobre todo Cuando el rival Está en su campo Cuando tiene metros Para achicar Cuando puede presionar Cuando están Cuando son muy intensos Cuando son muy activos Creo que el a la vez Está muy cómodo Cuando puede recuperar En zonas altas Cuando lo veo incómodo Es cuando al a la vez Se le cede el balón En campo propio Ahí es cuando lo veo Más incómodo Porque no tiene recursos Para tomar la iniciativa En el juego Porque su único recurso Es buscar arriba Ya no es un juego directo Digamos que es un juego vertical ¿Sí? La eterna de la discusión Es esa, ¿eh? Yo ahí lo veo más incómodo ¿Qué pasó el otro día? Que el al a la vez Al tener tanta gente Por dentro Ya no podía ser tan intenso Y tan activo En campo contrario Porque tenía mucha Superioridad numérica La superioridad posicional La tenía por dentro Pero en zonas más retrasadas Entonces el al a la vez Tenía que juntar más Cerca de su portería Y ahí es Donde no supieron estar cómodos Bueno, al que vamos a escuchar Es a José Bordalás Tras el partido Que hacía Este resumen del encuentro En el que decía Que bueno Que el segundo gol No tenía que haber llegado Y después del primer gol Que no nos supimos adaptar Ni tan siquiera al césped Ha sido un partido muy igualado Un partido que en el primer tiempo Apenas hubo ocasiones Una ocasión por parte de cada equipo Y bueno Un partido que estaba controlado A nivel defensivo Un partido difícil Ellos Un equipo con necesidad Con mucha intensidad Y bueno Pues en un error A nivel defensivo Nos han hecho El primer gol Y ya El partido se ha puesto Muy muy complicado Muy complicado No ha ayudado El terreno de juego No ha ayudado Bueno pues El mismo Ellos han sabido interpretarlo Con el 1-0 Y luego ya el segundo Llegó en No debería haber llegado Pero bueno Cuando intentábamos Poner el partido arriba El balón arriba Que estaba el partido acabado El balón se quedó corto Y nos pillaron Desordenados Y nos hicieron el segundo No me voy Mucho menos contento Nosotros Hoy Ha sido el partido malo Ha habido partidos Que hemos Iniciado mal Pero hemos Mejorado Y el equipo No ha mejorado Sus prestaciones Conforme ha pasado El partido Teníamos confianza En que el segundo tiempo Mejoraríamos Pero no No ha sido así No estoy contento Y desde su punto de vista La defensa Está muy mal Coincide Con nosotros Pero es que los cambios Que él hizo Tampoco dice Que ayudaron en exceso No Curiosamente Cuando no habíamos hecho cambios Hemos tenido ahí Un acercamiento Una Posible ocasión Una jugada De Manu Que la puso al área Llegó Kiko No decidió bien Y al final El balón se fue Por línea De fondo Y luego Cuando hemos hecho los cambios Ha sido cuando Bueno Pues peor Ha estado el equipo Los cambios Que no mejoraron No mejoraron El nivel de juego Del equipo No Que preocupe Que tenemos que mejorar A nivel defensivo Porque Los errores Nos están Haciendo perder Los partidos Nos pasó en Zaragoza En una pérdida Al filo del de Hanson Nos pasó en Lugo En un error En una de las pocas situaciones Y hoy nos ha vuelto a pasar En un partido muy igualado Bueno Pues otro error Nos han hecho el gol Y nos ha condenado Y esto es La categoría Nos tenemos que mentalizar Que a nivel defensivo Tenemos que mejorar Porque Cada error Nos cuesta Los puntos Tema De los cambios ¿Cómo lo veis? A mi me da la sensación De que toque de atención Uno A Raúl García Que decía antes Rafa Otro Bueno Estrada Sale al terreno Ojo Sergio Llamas Dani Pacheco Kiko Femenía A Sergio Llamas ¿Qué toque de atención Le va a dar Si salió en un minuto 85? Otra vez Otra vez Muy tarde Muy tarde ¿Qué toque de atención Le va a dar? No Yo creo que De haber tocado de atención Que A Dani Barreiro Y a Dani Pacheco Puede ser A Dani Barreiro Y a Manu Pacheco Porque lo sacó Faltando 25 minutos Puede ser Que a Raúl García Que lo deja fuera de la denominación Pero te quiero decir Que a mi lo que me preocupa También es la situación De Raúl García Porque hombre Cuando lo lleva en la convocatoria Y deja a gente en Vitoria Yo quiero entender Que Raúl García Estaba en condiciones de jugar Pero como en el club Lo de la información Del estado físico De los jugadores Vería por su ausencia Y es más Muchas veces Es información No veraz Vamos a decirlo así Pues claro Yo no sé cómo está Verdaderamente Raúl García Desde luego Bien de forma No está En el último partido La verdad es que dijimos Que anduvo mal Anduvo flojo Pero bueno Hay otros jugadores Como Sergio Mora Ya te digo Que hay partidos Que nos dan muy buenos Medio partido Y hay otros partidos Que no está Y tienen su continuidad Porque son jugadores importantes Por lo mismo que puede ser Raúl García En banda izquierda Si estoy de acuerdo contigo Lo que no puedes hacer Es trastocar todo un equipo Porque al final Es que tocas todas las posiciones Prácticamente Lo que no puedes hacer Es trastocar todo un equipo Por Hombre Yo creo que no ha sido por eso ¿No? Él me imagino Que miraría las características Del Tenerife Y dijo Bueno pues quiero fortalecer Defensivamente la banda La banda izquierda Y por eso me toca Pero es que al final Tampoco fortaleces La banda izquierda Defensivamente Y pierdes toda la capacidad Ofensiva que tienes Por banda derecha Con lo cual pues La verdad es que A mí la alineación Me sorprendió mucho Y vamos Yo creo que el entrenador No acertó Sinceramente lo digo ¿Con cuántos jugadores Cuenta José Bordalás En este Deportivo La Vez? Buena pregunta 13, 14, 15 Yo por eso Estaba hablando De que Naviades Hace poquito decía 18 más 2 No Yo creo que Estamos hablando de Naviades Porque yo creo Lo que está intentando decir Es que necesita Dos o tres jugadores Ah, por eso lo decías Yo lo había entendido Por otro lado Yo decía Porque es una forma De decir Yo lo que no puedo ver En estos momentos Que Sergio Llamas Juega en el minuto 85 Y que no sea Base en un equipo En el que no Está dando bien En el centro campo Que llegó a Beovide Estaba fuera Que no contaba Con él para nada La verdad es que Yo me alegro Porque contase con él Y luego ya Se ha titulado Indiscutible En todos los planteamientos Es decir Hay cosas Es decir Dentro de lo que hay Manu Barreiro Todos sabemos Por la forma De un jugador grande Que tiene problemas Con los tobillos Que necesita minutos Para poder Ser importante en el equipo Que no lo está teniendo Que cuando sale Tiene que marcar Para poder Es decir En una palabra Es decir Y Dani Pacheco Que quizás sea el típico El mejor jugador de calidad Que tiene este deportivo a la vez Pero donde hace año Es de medio campo Para arriba Como lo hemos visto en casa Y donde ha hecho Verdaderas virguerías Y jugador de primera división Pero claro Si está jugando en una división Es por algo Claro Si está jugando en segunda división Es por algo Entonces yo creo Que a cada uno Hay que sacarlo Entonces yo para mí No está llevando bien Todo el cómputo de la plantilla Yo estando de acuerdo contigo Alberto Yo creo que este deportivo a la vez En el mes de diciembre Y yo ya pongo encima a la vez Se necesita cuatro refuerzos Un central Un lateral izquierdo Un medio centro Y un delantero Yo creo que esos cuatro refuerzos Pero estando de acuerdo contigo Creo que Menosprecia O menos valora Que haya jugadores Que no Se están utilizando Y tienen que tener minutos O yo creo que Que son muy aprovechables Y no se están teniendo minutos Léase Desde Aritz Bordaín Al Galilea Que uno de los dos Tienen que entrar ya este fin de semana Por las cinco amarillas De Víctor Laguardia Hasta Sergio Llamas Hasta Cristian Badot Que por muy mal físicamente que esté Pues oye Es un tío grande Es un tío alto Y que para las jugadas de estrategia Que últimamente Hay que decir Que no están saliendo Pues te puede valer David Torres Yo no creo que este chico No sea tan malo Cuando al final Lo acabas trayendo aquí A Vitoria Y a Goba Biovire Que como decís De la grada Directamente salta La titularidad Dos partidos consecutivos Joder Yo de verdad Yo es que creo Que hay más jugadores Aprovechables Que estos 13-14 Pero mira Acabas de poner un ejemplo David Torres Yo no tengo nada Contra David Torres Pero si no hay casi minutos Para Manu Barreiro Va a haber minutos Para David Torres Que en teoría Es el tercer delantero La situación de Cristian Badoc Primero Habría que saber Quien trajo a Cristian Badoc Si que es cierto Que cuando llega Cristian Badoc Bordalás Hace un esfuerzo De intentar darle minutos Para que se meta En la dinámica del equipo Minutos del primer partido Contra el Legale Si, si Si Y fue un esfuerzo Momentáneo Momentáneo no Pero me refiero Es un esfuerzo momentáneo Pero a mí particularmente A conocer a nadie Si, que si Pero bueno Luego también le ha ido Dando minutos Le dio minutos En el partido de Copa Que ya sabemos Que para un suplente Precisamente Cuando llenas el equipo De suplente Pues no es la situación ideal Precisamente para que tú Te vayas metiendo en un equipo Hasta ahora Cristian Badoc Que estaba yendo convocado En todos los partidos Y posiblemente Quizás en lugar De algún jugador Que posiblemente Estuviera en mejor forma que él Totalmente Claro El otro día Es la primera vez Que se queda fuera A mí honestamente Cristian Badoc No tengo nada contra él Yo lo comenté Cuando llegó Que uno de los grandes Interrogantes que tenía Era cómo llegaba Desde luego No ha llegado bien de forma Se le ve Que está bastante perdido Por las características Que tiene La segunda división Y a mí hasta la fecha Me ha aportado Más bien poco Entonces claro Yo la situación Que quizás veo más Sangrante Entre comillas Es la de Sergio Llamas Yo no digo Que Sergio Llamas Tenga que ser titular Porque yo creo Que tiene que ser Una cosa natural Ahora tampoco vamos A decir Sergio Llamas Va a ser la solución A todos nuestros problemas Y le vamos a ponerle titular Y a la vez Va a jugar como Los Ángeles Y vamos a ganar Todos los partidos Porque sería injusto Sería meter una presión Al chaval Que no hay por qué metérsela Pero yo creo Que tiene que ser algo natural Sergio Llamas Tiene que tener minutos Y a lo mejor Pues con el paso De los partidos Ganarse un puesto En el once titular La situación De Dani Pacheco Yo os lo digo Todo lo acabas de decir Por algo Un jugador De primera división Está jugando En segunda división A mí me parece Que es un jugador Que trabaja muy poco Nunca ha defendido No, no Pero ya no solo En defensa John Una cosa es que no defienda Y otra cosa es que aparezca Muy de vez en cuando Porque sí Todos nos quedamos al final Con el pase Con la gran jugada Con el gol Con el no sé qué Pero ¿Cuántas veces aparece En un partido? Muchas veces Porque sí que es cierto Que el otro día Cuando sale A ver Y no Y es injusto también Ahora no vamos a cargar Las cintas sobre Dani Pacheco Porque evidentemente Todos tienen su cuota de responsabilidad Pero Dani Pacheco El otro día Tampoco demostró ser el jugador Que se puede echar El equipo a la espalda Entonces claro Pero Rafa ¿Cómo estaba jugando a la vez? No, no Por supuesto El problema es ¿Cómo estaba jugando a la vez? Claro, claro Es que entrar en ese partido Como estaba jugando a la vez Era muy difícil Por supuesto ¿Cómo? Si es que no tocó ¿Cuántas pelotas tocó Sergio Llamas? En cinco minutos Ya sé que estuvo poco tiempo O el propio Dani Pacheco Pero es que a Sergio Llamas No se le puede decir absolutamente nada O sea Y el que más se está interviniendo Y la verdad es que Es un jugador Que no está dando Lo que dio el año pasado Que es Manu Barreiro Pero es un jugador Que es un jugador que todos sabemos lo que pasó Claro Es decir que necesita serse Tener confianza Es un jugador frágil de moral Es un jugador que necesita mucho apoyo Necesita meter goles Necesita Y claro Acuérdate Acuérdate que al principio de temporada Decíamos que teníamos una de las mejores delanteras Con él y Gais Catoquero Yo sigo pensando Sobre todo en casa Que tienen Que tienen Y que pueden jugar juntos Pero claro Con el sistema que emplea Bordalás Pues no tienen sitio para jugar juntos ahora mismo Yo creo que hay que diferenciar un poco En el caso de Llamas En un mundo de Beovide Manu García Sergio Mora Tiene Tiene que jugar Tiene que tener sitio Porque es que son todos de perfil defensivo Tiene que tener sitio El caso de los centrales Aritz Borda y Einar Con Pellegrin Y con Y con La Guardia Es completamente normal Que no tengan minutos Pero completamente normal Es que Bajo mi punto de vista No está ni al ritmo Y bajaría la calidad muchísimo Y ya se quedó claro El día de Zaragoza Hombre Yo a Einar le quisiera Ver también jugar minutos Yo creo Actualmente Que Einar No está al nivel De Pellegrin Y de la Guardia Yo le quisiera Ver jugar minutos Yo creo que no Einar es un jugador Que el año pasado Anduvo a un nivel También Más que aceptable Y el otro día Por ejemplo Y perdona que te haya cortado Alberto El otro día Tú Vale Dices No quiero sacar a Raúl García Como lateral izquierdo Quiero tener un lateral izquierdo Defensivo Pues hombre Ya sabemos que no es su posición ideal Pero Ha jugado de lateral izquierdo Sácale a Einar En un momento dado Tú me dices que no Yo no lo veo Pues yo antes saco a Einar Que meter a Carpio En banda izquierda Y meter a Dani Estrada Por la derecha Yo creo que lo ideal Está muy bien Dar toques de atención A los jugadores Creo que Raúl García Hizo un partido Muy triste El día del Albacete Pero ya no Hablando ofensivamente Que no nos dio el ritmo Que estamos acostumbrados Es que defensivamente Fue el error del equipo O sea, sin duda Sí, él porque tuvo la banda también Con Dani Pacheco Efectivamente Y Dani Pacheco tampoco le ayudaba Y le buscaba los dos contra uno Y no tuvo su día También hay que saber Que como juega el Albacete Como despliega ofensivamente Sus... Eso es cierto Pero... Pero... Si no tiene... O sea, mover tu lateral derecho Para tapar el lateral izquierdo Para sacar un medio lateral En el lateral derecho De hecho, es deshacer todo el equipo entero Es que yo para hacer eso Ya sé que no es la posición ideal de Einar Saco a Einar en el lateral izquierdo Yo mantengo a Raúl García Bien, sí, sí, sí A ver, yo por supuesto Hubiera mantenido a Raúl García Pero si tú por lo que sea Es que tampoco sabemos Si Raúl García está bien físicamente Hombre, yo creo que todo pinta Que fue un... Si no, no va convocado Si va convocado Yo entiendo que es porque está bien Pero si tú al final Dices, pues no quiero sacar a Raúl García Es que antes que meneara medio equipo Dejo a Carpio en su sitio Y saco a Einar Galilea Yo personalmente Yo creo que Einar no está Y bueno, y osado soy Que no soy quien para hablar Del saco a Ometo Que yo ni soy entrenador Y lógicamente es el entrenador El que ve a los jugadores Y el que sabe cómo están Mejor que nadie durante toda la semana Pero yo estoy hablando lógicamente Con lo que sabemos desde fuera Y luego el tema de los delanteros Que tenemos una calidad terrible ahí arriba Es evidente Que es evidente que a Bordalás Le está costando hacerle entrar a Pacheco En su identidad de juego Porque es un jugador que no es muy intenso Que es bastante intermitente Que aparece y desaparece Pero yo estoy convencida Que Barreiro no juega Porque no es del perfil defensivo Que a Bordalás le interesa Pues sería la punta de lanza Que necesitamos Y vamos con nuestro patrocinador Con ese Esta semana ha sido duro Elegir el mejor jugador del partido Para que les voy a engañar Pero bueno, nuestro patrocinador Ducha ya que nos trae Este mejor jugador del partido Le vemos Ducha ya patrocina Una ducha caliente Para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas Consúltenos sin compromiso Llamando al 945-1025-88 O en ducha ya.com Pues una única ocasión de gol Nos ha valido para elegir Al mejor jugador del partido Kiko Femenia Lo único destacable del partido Sinceramente Y mira que me da rabia Y esta risilla que entra Es de rabia Así de claro Porque Porque qué más Hubiese querido yo Que poder elegir A cualquier otro jugador del partido O que Kiko Femenia Pues habría hecho Un partido excelso Y no por esa única ocasión Como lo veis El mejor jugador del partido El que le mandamos A esta ducha caliente Con ducha ya Kiko Femenia Yo en esta ocasión Ni me vais a permitir Y no quiero acudir al tópico Pero me quedo Con alguno de los aficionados Que se fue hasta el torneo Yo también Pero no había imágenes Ya, ya Pero te quiero decir Porque es que sí Hombre Sí que es cierto Que es el único destacable del equipo Esta jugada Por cierto muy buena Pero es que el Alaves No existió un ataque El otro día Yo me quedo con Con el portero Pacheco Porque Sí Porque sí A una parada Que hizo bastante importante Sí Porque para Y el pobre Como tampoco puede aportar Mucho en ataque Por su posición Pues bueno Pues parecido a lo que aportó El equipo en general Los otros 10 jugadores La verdad es que sí Alberto Yo estoy de acuerdo con los dos Yo habría elegido a la afición Yo sinceramente A la afición O a Pacheco Pero a la afición En este caso Estoy de acuerdo con Rafa Pues en torno a unos 20 aficionados Que se desplazaron hasta ahí A Tenerife Que bueno Le vamos a dar compartido Indudablemente con Kiko Femenía Por aquello de esa jugada Ese mejor jugador del partido Con nuestro patrocinador Con esa ducha caliente Cambien la bañera Por esa ducha Rápidamente Llaman a ese número de teléfono De Ducha Ya Ducha Ya patrocina Una ducha caliente Para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas Consúltenos sin compromiso Llamando al 945 10 25 88 O en ducha ya punto com Nos vamos quedando sin tiempo Pero vamos a analizar El próximo rival del Deportivo a la vez A grandes rasgos Una Girona Que no le están saliendo bien las cosas Después del batacazo La temporada pasada De quedarse a escasos minutos De ascender a la primera división Y con Mira Rafa Y me preocupa Porque tiene dos delanteros muy móviles Demasiado móviles Como son Sobrino Y Mata A los que se junta Un media punta de calidad Como es Granel Sí, sí Pues a sufrir toca Y un entrenador Muy bueno Machín Sí Le gusta tener el balón Bueno Si le gusta tener el balón Luego nos viene bien Le gusta tener el balón Pero siempre juega con dos puntas Y ataca muy bien los espacios Detrás de las espaldas Sí, eso te iba a decir Mucho cuidado con eso Porque el Girona mueve muy rápido el balón Y es súper Machín sí que juega un juego muy vertical Javi Álamo y Kiko Le ibas en bandas Con Granel Como decimos de media punta Con Sobrino Y con Mata de delanteros Bueno ¿Qué os parece este Girona? Pues un Girona Que a pesar de la clasificación A mí me da miedo Pero bueno Es que la vez Tiene que Tiene que tener Su propio estilo de juego Porque si no Es que Tenemos buenos jugadores Tenemos que demostrarlo Y tenemos una afición Entonces Creo que eso Se tiene que imponer al Girona ¿Qué hay que hacer Para ganar este Girona? Meter un gol o más Bien La teoría No, bueno Ahora en serio Yo creo que recuperar un poco Las señas de identidad Que más o menos el equipo Está mostrando en Mendizor Roza Tener una buena salida Y que esa buena salida Se prolongue durante más tiempo Porque es otra circunstancia También que Ya sabemos que es muy difícil Mantener un ritmo tan alto Durante mucho tiempo Pero sobre todo En las primeras partes También lo que muchas veces Está pasando al equipo Que sí es cierto Que sale muy bien Pero a partir del minuto 20 Baja De forma un tanto Alarmante Entonces Cubrirse bien las espaldas En este caso Como bien dice Jurre Porque desde luego Es un equipo que Juega muy vertical Juega muy rápido Hace buen fútbol A mí me gusta como juega El Girona Pero desde luego El Deportivo de la Vez Yo creo que tiene argumentos Más que suficientes Para ganar el partido Y bueno Más vale ganar Que hasta ahora Todos estamos mirando hacia arriba Pero Los de abajo No se durmen Luego diremos la clasificación Porque es cierto Que estás Semanas Yo creo que desde que Se inició la liga Todo el mundo Mirábamos a las posiciones De playoff Y ya empezamos a decir A cuántos puntos Está el destellos Lo que pasa es que Yo creo que ha sido Un jarro de agua fría Doble Porque Después de ganar a Córdoba Dices Tengo al Albacete en casa Que no puedes Menospreciar a nadie Ya lo sabemos Pero viendo los 20 primeros minutos Con el Albacete Dices Es que Ha desperdiciado el equipo Una vez más La ocasión más idónea Si cabe De haberse podido Haber incrustado ya Entre los 4 o 5 primeros De la clasificación Se hubiera ganado Uno de los dos partidos Pero bueno Toca volver a remar Y desde luego Lo que dice Alberto En Dizorroza No se puede fallar Pues sí La verdad es que sí Durre Un scouting rápido Bordalás Que igual está ahí En el sofá de casa O en la oficina Un scouting rápido Este Girona ¿Qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que hacer Para ganarles? Pues creo que va a ser Un partido muy complicado Porque lo que no tendría Que hacer el Árabes Es dividir el juego Y precisamente es Donde basa su Su fútbol de ataque Porque el Girona Es un equipo Que juega muy rápido Que juega Que intercala muy bien El pase medio Con el pase largo Tras recuperación Es un equipo Muy muy rápido Ataca muy rápido Y muy verticalmente Los espacios Y el año pasado Recuerdo que vino a Vitoria Vino con tres centrales Con dos puntas Con dos carrileros Y nos dio un repaso De fútbol De arriba a abajo 0-3 Con lo cual A mí es un entrenador Es uno de los equipos Que más me gustó El año pasado en casa Pero no está rindiendo No, eso es cierto No es lo mismo Pero tiene buenos jugadores Pero yo tengo un problema No sé si a vosotros Os pasa lo mismo Tengo la sensación De que hay Sobre todo partidos en Mendy Que sales del partido Y dices Es que esta la ves Jugará mejor a fútbol Jugará peor Defenderá más Atacará más Pero compite Y te da la sensación De que compite Mendy siempre ha competido Todos los dos partidos Es un equipo Es un equipo muy difícil De ganar Porque es un equipo Que compite mucho Muy intenso De estos equipos Que dices Muy pegajosos Que no te gustaría Enfrentarte nunca Pero luego llega El partido siguiente Y dices Es que ¿Dónde estás? Si a la ves Lo que pasa es A mí el partido Tenerife Cuando he dicho antes Que para mí Es el peor partido De la temporada Es precisamente por eso Porque yo creo Que ha sido Quizás el primer partido O a mí esa sensación Me ha dado Que el equipo No ha competido O sea Porque el otro día Es que verdaderamente Sí Estuvimos con el 0-0 Pero es que En ningún momento Del partido Llegamos a dominarlo Entonces El partido contra el Leganés En casa tal vez Sí bueno Pero ese partido No fue un buen partido Pero bueno Por lo menos El equipo Sí que le echó ganas No estuvo acertado Fue 0-0 Bueno El Leganés al final Se defendió muy bien Pero es que el otro día Era correr 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 Detrás 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 Del balón Detrás del balón Pero no tuvimos En ningún momento A mí me dio Una sensación Yo me Marché con la rabia A ver Y entenderme Lo que os digo Casi cuando nos metieron En el segundo Yo estaba mal decirlo Bueno No me alegré Pero dije Es que nos merecemos Que nos metan otro gol O sea Nos merecemos Que nos metan otro gol Y mira Vamos perdiendo Vámonos a casa Con un 2-0 Y que nos sirva también Para darnos cuenta O sea Es que Yo acabé con sensación De rabia y de impotencia Porque el equipo No Pues sabes Que fue lo que más rabia Me dio a mí Cuando escuché La rueda de prensa De Bordalás Que se fue preocupado Porque su equipo Cometió dos errores defensivos Y todavía no se preocupa Porque su equipo No pasa de medio campo Con calidad Y eso es uno De los graves problemas Que tiene la vespora de casa Que sale única Y exclusivamente A defender Y él es el primero Que dice Que el equipo Que se adelanta En el marcador Es el que más probabilidades Tiene de llevarse el partido Lo vuelve a repetir Lo vuelve a repetir Por eso O sea que Bueno Tenemos un problema Está callado Alberto No dice nada Con la cantera Albiazú No, no sé Estoy de acuerdo Con vosotros Y ya hemos repetido Bastante un poco Los problemas Que tiene el equipo Pero vamos Esperemos Que con la afición En casa Recuperemos La identidad Como yo Somos una vez Más que somos Un equipo competitivo Y yo creo que Por ahí Tiene que ir a la ves Sí Y si no Que aprendan De los infantiles Que es los que Se ha marchado Alberto A ver Este pasado fin de semana Ese partido Entre el Deportivo La Besa Y el Ibai Lacoa El resultado Sinceramente Nos lo vamos a ahorrar Porque estamos Educando a los chavales Sobre todo Educando a los chavales Que somos O que son Educadores Y no muchas veces Entrenadores Una serie De circunstancias Vamos a decir Las alineaciones En el Deportivo La Besa Jugaron Unay Palomo Carlos Alberto Reyes Unay Alonso Unay Luis Jonander Bizarro Gais Kassan De Samaniego Arich López Y en el banquillo Estuvieron Lier Gil Markel Mesanza Iván Blázquez Eneko Ortiz De Guzmán Su hermano Arich Ortiz De Guzmán Iker Canabal Guillón Asensio Entrenadores Del Deportivo La Besa Miquel Gaisan Y por parte Del Ibai Lacqua Mohamed Bumerazzi Alberto ¿Qué te pareció El partido? Pues bueno En principio La victoria Fue abultada De la Besa Pero bueno Yo vi dos tipos De objetivos Que tenían los entrenadores Uno que Y la verdad Demostraron Los dos técnicos Que saben Que son formadores Y que son educadores Yo no los conozco A Miquel Gaisan Le conozco más Al entrenador Del Aves Y desde luego Le tengo que felicitar Porque El Ibai Lacqua Es un equipo Con un objetivo Distinto En el que los jugadores Yo estoy seguro Que no están acostumbrados A jugar en campo grande Que vienen de distintos equipos Que el jugar en campo grande Se tienen que adaptar Y ver al entrenador Del Aves Que les deja salir jugando Es decir Al equipo del Aves Que les deja salir jugando Las primeras jugadas Y les presionan más atrás Y tal Pues sinceramente El Ibai Lacqua Hizo cosas buenas En ese sentido Intentaron jugar Desde atrás Y tal Había un momento En que El Aves Se hacía con el balón Una vez que No progresaban Y ahí Vi que combinaban A dos pases A la vez Que salían desde atrás Con pase corto Y apoyándose En los centrales Conectaban con La segunda línea Y con la delantera Iban automatizando Poco a poco Los movimientos Con los jugadores De banda Y con el delantero centro Y en este equilibrio En el campo Lo llevaron En el centro campo En la primera parte Ismael Joyer Por parte del Aves Y en la segunda parte Hizo que los chavales Hubiese un buen ambiente En el equipo A pesar de que El Aves Iba ganando Por un resultado Pues abultado Y también tuvieron Sus ocasiones De aquí me gustó Como os animáis Sobre todo El número 10 Jorge Ruiz Atrás Me gustó la colocación Que tuvo La verdad es que Les queda mucho Por trabajar Pero poco a poco Yo creo Que con esta filosofía Que tiene El entrenador Del Ibai Lacqua Pues van a poder Ir progresando Aquí Alberto El interior izquierda Ari Chorti de Guzmán Ya le han hecho al ojo Varios equipos Importantes De nuestra ciudad O sea Ya viene destacando Desde hace un par de años Tengo la suerte De haberle seguido Un poquito más Un poquito más de cerca Y va a acabar En un buen equipo Sí, sí Un chaval Bastante echado pa'lante Digamos Que tiene bastante jeta Vamos a decirlo Dentro del campo Sí, sí Y de hecho Lo hizo bien Nosotros dos jugadores Que anduvo bien Lo que pasa que Con su conjunto Pues vamos Ves a un club A un equipo Y a otro Y son dos conceptos distintos Yo de aquí Quería aprovechar Basta que vi este partido De infantiles Con los tiempos Que yo llevo en el fútbol Que todavía Tengamos un presidente De la Federación Alavesa De fútbol Que vaya a Logroña A ver la selección española Que se desplace a los mundiales De fútbol Y no resuelva los problemas Que tenemos en la Federación Alavesa de fútbol Que no son pocos Que son bastantes Pero bueno Yo Como no tengo un conocimiento Muy amplio Yo sí quiero decir Que creo que Es el momento ¿Por qué En el fútbol infantil No hay Un fútbol infantil A nivel de Euskadi? ¿Por qué no se habla Con las diputaciones? ¿Se habla con el gobierno vasco? Tanto la Federación Alavesa Con la Vizcabina Y ganarían todos Y dicen No es que No queremos competir En infantiles Y que haya 15 de 0 20 de 0 30 de 0 18 de 0 Es decir No es mejor que de verdad Los equipos Que mejor estén estructurados Puedan competir Que son desplazamientos cortos La comunidad de Euskadi Es una comunidad corta Que se va en dos horas A cualquier sitio Y se vuelve a casa Y a los chavales Les das una aliciente Además Les das una aliciente Y pueden competir Una de la básquet infantil Pues yo creo Igual que la de Fútbol Igual que la de Fútbol Igual que la de Fútbol Que se está pidiendo Y es que esto Se está pidiendo hace años Y yo creo que El presidente de la Federación Alavesa de Fútbol Aparte de ser Amigo íntimo de Villar Imagino por los desplazamientos Que hace Pues aparte de votarle Lo que tenía que hacer es Dejarse el resto en eso Y en otras cosas Pero en esto Si que sería Sin ser una federación importante Si que sería Interesante Que él fuese El que en verdad Encabezase el tema Del fútbol infantil Es que se está pidiendo A gritos No una selección Sino una mejora En la competitividad Y hablamos de que No queremos competir Pero es que El niño En fútbol En baloncesto En cualquier deporte De grupo Sale a competir La federación Hay cosas que No se están haciendo mal Y otras cosas Que necesitan un cambio De 180 grados Pero ya desde hace unos años Para aquí Necesita un relevo Generacional Desde el presidente Hasta muchos De los Directivos Pero bueno Vamos con la jornada De la tercera división Que tenemos la suerte De tener hasta Cinco equipos De nuestra Bueno Nuestro territorio De Alaba En esta tercera división Vamos a dar los resultados De los cuatro conjuntos Del grupo Cuarto En esta ocasión La horreira de Vitoria Ganaba Perdida por dos a cero Frente al Zamudio El Betoño El Gorriaga Empataba cero Contra el Deusto El Alavesbe También empataba cero Con el Durango Y el Santucho Empataba tres Con el Vitoria La clasificación En la comanda El Zamudio Con 29 puntos Seguido de Balmaseda Con 28 O 24 En la 1 Y cuarto El primero De los nuestros El Vitoria Con 21 puntos Décimo tercero Está el Betoño El Gorriaga Con 17 puntos Décimo sexto El Alavesbe Con 11 puntitos Y fuera el descenso En la horreira de Vitoria Con 10 puntos Y en descenso Al Echabaleta Con 9 Igual que Berio Y ahorreira De Ondarro Y en la segunda división Queda así La clasificación Primero el Córdoba Con 22 Seguido el Zaragoza Con 20 Estos dos ascenderían Ahora mismo A primera división Y en posiciones de playoff Terceros Es una con 20 El Nastic Con 19 El Lugo Con 19 También Y la Ponferradina Empatado Con el Numaze Y el Elche Pero la Ponfer Es la que está metida En esas posiciones de playoff Con 18 El Deportivo Alaves Un décimo Con 17 puntos Y en posiciones de descenso El Tenerife Con 13 puntos La Yagostera Con 10 El Almería Con 10 Y el Bilbao Athletic Con 9 Rafa y Durre ¿No? Se preguntaba Algo decir De la federación O lo que estaba comentando Alberto Yo sí Estoy de acuerdo Con lo que él dice Yo creo que una liga Vasco infantil Podría ser interesante Porque Si es cierto Vale Que en esa categoría Pues no tiene que ser la competición El lema fundamental ¿No? Pero para los niños Ni para los que ganan Ni para los que pierden Es positivo Para nada Un 15-0 Primero Porque el que gana Pues al final No le sirve para nada Porque no progresa Y el que pierde Pues se siente humillado ¿No? Y se le quitan también Las ganas de jugar al fútbol ¿No? Lo que decís Yo creo que Que es buena idea Y hombre Pues en cuanto a la federación Siempre se puede mejorar ¿No? Eso está claro En todo Bueno Yo no sé si Lo que lo va a mejorar Sería una liga vasca O no Porque creo que ahí Entrarían las diputaciones Y creo que es un tema Un poquito más Complejo Por el tema De la competitividad Y tal Pero lo que está claro Es que la categoría infantil Es una categoría De las más complicadas Que hay en el fútbol Es la primera etapa En el fútbol 11 Y es donde más diferencias Hay entre los jugadores Tanto los que son De primer año Que los que son De segundo año No sé si la liga vasca Sería lo ideal O no sería lo ideal Pero que está claro Que hay que darle una vuelta Y ver lo que está pasando Completamente de acuerdo Porque a día de hoy Tú vas cualquier sábado A ver un partido infantil Y hasta que se reestructuren Los grupos ya definitivos Hasta que pase esta primera fase Que acabamos Que solo se juega una vuelta Pues es lo que tenemos Vamos rápidamente Porque estamos ya Prácticamente fuera de tiempo Si no fuera de tiempo Con el 11 titular Bueno, lo más fácil Es la portería Fernando Pacheco Nada, ya nos podemos ir Ya está A partir de aquí Ahí no hay debate A partir de aquí Especulen Señoras y señores En la banda derecha Aquí he puesto a Carpi Y en la izquierda a Raúl García Sí ¿Sí, no? Esperemos Sí Bueno, esperemos que sí No sé lo que yo insisto Vamos a ver Hombre Yo creo que Por lógica Tendría que ser así Si está bien Eso es No está lesionado El general debe jugar Punte, señor Bordalás Pareja de centrales Sergio Pellegrin Y Borda Pues yo apuesto por Einar A mí me pudo el corazón A mí me gusta Sobre todo Viendo un poco Cómo juega el Girona Mucha de Einar Galía Porque es un jugador rápido Sí En el corte Y es un jugador que Si no domina Es decir No es cojo En el fútbol aéreo Pero sí en la rapidez En el corte Y sobre todo Que encima Pues es justo Mira Pues aquí vamos a ir 50-50 Rafa y Alberto Con Einar Y Durre y yo Yo creo que también Se va a apostar por Borda No, seguro que saca Borda Pero yo apostaría por Einar Bueno, también decían Que iba eso Y luego salió Yago Sí, es verdad Es tranquilo Es tranquilo Poco caso nos hace Este no Hombre, lógico Él tiene que hacer sus cosas Hombre Oye Hace bien Y no hacernos caso Hace bien Estar escuchándonos a nosotros Para ver que saca Pareja de O igual escucha y dice Mira, pues basta que digan Que tal no lo saca Por el otro lado Los pivotes defensivos Sergio Mola Manu García Si vuelve a su identidad Con el 4-4-2 Sí Que va a ser que sí ¿No? Sí, sí Sí Sí, yo creo Yo no tengo dudas Por la banda derecha Yo he puesto a Kiko Femenía Y por la izquierda Yo he puesto a Pacheco Sí Lo lógico es eso Hombre, también podría hacer Yo es que Yo quiero ver a Dani Pacheco por dentro Yo lo voy diciendo una y otra vez En un momento voy a meter a Juli en banda Y a Pero es que yo arriba he puesto a Barreiro y a Toquero Eso te iba a decir Yo he puesto por Juli fuera Y Barreiro y a Toquero Lo siento por Juli Espectacular Como jugador, como persona Grandísimo Pero Se ha hecho un flaco favor, eh Ya, bueno Pero Toquero o Barreiro Pues yo creo que A mí me gustaría ver a Toquero y a Barreiro De principio Porque luego tenemos a Para que juegue después Tenemos a Dani Pacheco Y en banda me gustaría ver a Juli y a Kiko Femenía ¿Juli? Un Juli en banda Sí, no, para compensar un poco Sí, yo también estoy de acuerdo contigo El trabajo de bandas De Raúl García Porque hay que ver también El Girona Que Del Alamo Es un jugador alto Que tiene recorrido Tal Bueno, pues bueno Yo iría más por ahí Y tener una alternativa En el banquillo siempre hay que Hay una alternativa Si no cuentas con David Torres Tienes que tener un Dani Pacheco alguno Es decir, hasta ahora ha sido Manu Barreiro La segunda piedra de toque Que ha tenido El entrenador Para sacar Para cambiar algo Y yo creo que en casa me gustaría Yo estoy con Rafa y con Irre Me gustaría ver A los dos delanteros Que Para que Toquero no ande el hombre tan agobiado Que ver cómo funcionan los dos Yo creo que es más Al Girona le va a hacer pensar Y le va a hacer que no juegue tan fácil Bueno, pues tenemos esas dos dudas Entre Ignar y Borda Y en banda izquierda Entre Dani Pacheco y Julio Apostamos todos Por Toquero y Barreiro arriba Ojalá que también apueste El que tiene que apostar Que no es otro que José Bordalas Alberto, la porra Bueno, no hemos acertado a nadie Gracias a Dios No hemos acertado a nadie Pues mira Vamos a ganar 3-1 Ánimo 3-1 ¿Y Durre? Uy, esa no ha sido Ay madre Vamos a empatar a dos Bueno, no veremos goles ¿Empatamos nosotros o nos empatan? Empatamos Luego más contentos andremos Rafa 3-2 3-2 Calla goles 3-2 Madre mía, calla goles Eso es Pues yo voy a decir un 2-0 Yo creo que Fernando Bacheco va a seguir en sus 13 No le van a meter goles Digo, en sus 13 jugando bien Que es lo que está haciendo el pobre hombre Con todos los balones que le llegan a Alberto 3-1 Y Durre 2-2 Rafa 3-2 Y yo 2-0 Y todos ustedes Queremos que participen a través de las redes sociales A través de Twitter A través de Facebook Y además estén atentos Porque van a poder llevarse una entrada O un par de entradas, mejor dicho Una entrada doble Para poder ver el choque del Deportivo Alaves Y el Girona el sábado a partir de las 6 de la tarde Mientras tanto También ven al Deportivo Alaves Que todos vamos en el mismo barco que nosotros Al igual que ustedes Y al igual que el entrenador De la Junta Directiva Es absolutamente todo Vitoria Queremos que el Deportivo Alaves La temporada que viene Este donde se merece Que no es en otro sitio Que en la Primera División Que en el Deportivo Alaves